una de las cosas que normalmente uno puede hacer en un diagnóstico es apoyarse de la información técnica en primera mano si bien es cierto en el contexto de esta falla no hay códigos de avería aparentemente si no hay códigos de avería no entramos mucho en el tema de análisis electrónico con digamos eléctrico y toda la cuestión sin embargo si nosotros tenemos información a nuestra disposición como son las bases de datos que están actualmente funcionando online o si es que tenemos el manual físico del auto o si podemos a través de un foro tal vez adquirir información es válido para poder validar lógicamente qué puede haber acontecido en esto si esto se utiliza mucho a nivel de agencia a nivel de concesionario pero actualmente estas herramientas están muy habilitadas para poder trabajar en este caso es directamente cualquier taller en cualquier lado y que había en primera instancia esa primera instancia lógicamente es tratar de ver si hay algún boletín de servicio hay una campaña o hay alguna falla relacionada con con el vehículo estamos tratando de de diagnóstico perfecto miren entonces existen herramientas si esto es muy importante que lo tengan en cuenta si existen actualmente van ya hace años dejamos utilizarlos y hay muchas bases de datos de diferentes marcas algunas que son más completas que otras pero al final dentro del contexto de análisis de diagnóstico ayuda mucho poder buscar información relacionada con boletines de servicio campañas antes de comenzar a hacer un diagnóstico porque les digo esto porque a veces nosotros tenemos por ejemplo códigos de avería tenemos algunas fallas específicas como en este que en este caso y muchas veces esas fallas son fallas de vehículos a nivel en este caso de garantía a nivel en este caso de falla de productos se reconoce también técnicamente y cuando nosotros tenemos el acceso a cualquiera de las bases de información que actualmente están incluyendo este tema nos ayuda muchísimo a poder buscar y encontrar alguna pala en él y por ejemplo aquí vamos a buscar el vehículo vamos a ver es un modelo 2012 existen muchas bases de datos esta no es la única existen otras bases también que son mucho más completas pero al final ayuda y lo que quiero indicarles en este paso estamos hablando de la estructura del diagnóstico y todo lo demás es poder compartir un poco cuál sería el camino para poder solventar nosotros vamos a ver por acá buscamos kia y aquí lógicamente en esta en esta base de datos no tengo el modelo como como kia como tal pero sí como kia praff y aquí básicamente vamos al esportes y aquí lógicamente yo para poder hacer esta búsqueda información tengo que ver qué motorización tiene es que es un motor 2.0 que nos indicaba nuestro amigo y es un 2.4 si únicamente que éste esta motorización nuestra base de datos tiene procedencia americana los básicamente van a estar muy alineados con las motorizaciones y modelos que se comercializa a nivel de norteamérica sin embargo ustedes saben que muchos de los de los modelos también están en centroamérica y latinoamérica entonces hay que validar bien el tema de código de motor y en este caso tipo de momento si posiblemente para para el tema de ejercicio ingresamos en este caso al modelo de aquí básicamente yo me encuentro no voy a entrar en el tema de diagramas códigos de avería porque no hay si no hay esa necesidad en este punto si yo tuviese el tema de código de avería podría verificar los códigos de avería podría ir a verificar los diagramas en este caso eléctricos existe tengo alguna duda en el tema de mantenimiento que voy a tema de mantenimiento para ver qué ubicante poner cada cuánto se hace mantenimiento etcétera pero el contexto de esto es básicamente ir a revisar eso que dice tsb que son básicamente los technical service boletins y básicamente en función de esto van a ir gracias que yo encuentro algún boletín que esté relacionado con la parte si a veces hay hay boletines que la marca en este caso los que los gestionan y esto es algo normal en todas las marcas del mundo si estos defectos de calidad de producto básicamente a veces no se pueden controlar en las pruebas que hacen las fábricas a nivel de prototipos y cuando los vehículos salen a la calle en los diferentes mercados de diferentes condiciones de operación se generan ciertos problemas que son analizados por los concesionarios o agencias y son elevados a los a las fabricantes para que se generen estas campañas o estos básicamente boletines que si pues aquí básicamente se puede hacer una búsqueda rápida por ejemplo aquí tenemos un tema de combustible si es que del caso de combustible y aquí básicamente me encuentro con algunos temas de alto combustible algún código por ejemplo como el p 087 que no es el caso por acá algo del tema de limpieza calidad de información pero al final no vemos que encontremos nada relacionado con la falla de mente si este es un paso interesante por ejemplo aquí puse en este caso en particular me tiene la información es indica cómo es el procedimiento en el caso de que encontremos algún boletín o alguna campaña relacionada con el tema si ahora lógicamente aquí el problema es que tal vez la motorización si es que no es turbo no va a corresponder al vehículo hay que tener muy en cuenta eso y básicamente me puedo basar o me puedo apoyar en otra base de datos si es que yo tengo acceso a otra base de datos yo puedo directamente ir a buscar el modelo y tal vez encontrar un modelo con más especificación más claridad y también que se ajuste en este caso al mercado en el cual estoy trabajando por ejemplo aquí por ejemplo ya es mucho más claro con un código de vehículo 2010 a 2016 aquí encuentro motorizaciones desde 1.6 hasta 2.0 y por acá también tengo la GDI entiendo que tal vez este modelo no es inyección directa de combustible sino es un 2.0 CBT que es básicamente lo que estamos analizando si tengo dudas en relación al modelo voy al código de motor y verifico el código de motor y con alguna forma dependiendo de la base de datos poder ir a buscar en este caso la información aquí por ejemplo en esta parte en esta base de datos se llama este smart case y el smart case básicamente todos los casos relacionados con repols como boletines de servicio y está este punto ayudamos y entonces lógicamente yo entiendo que no todos ustedes tienen acceso a estas bases de datos que actualmente ya son prácticamente online actualmente ya todo es online pero si es que ustedes tienen acceso a estas herramientas aprovechen si estas herramientas nos ayudan mucho a buscar información a ver si es que hay algún boletín incluso hay herramientas como estas que acumulan casos de resoluciones de fallas de técnicos a nivel mundial pues básicamente los técnicos que tienen suscripción a estas bases de datos van poniendo la resolución del caso y en base a eso pueden gestionar básicamente un historial de reparaciones y de fallas recurrentes en los vehículos que ayudan muchísimo para resolver una falla entonces miren primer paso si se tiene la información a la mano poder primero encontrar o buscar boletines campañas el tema de boletines y campañas no es algo extremadamente secreto si en muchos en muchos mercados ingresando a la página oficial en este caso de la marca se puede poner el número de chasis y básicamente en un buscador en este caso de código de boletines o campañas más que boletines campañas porque la parte de boletines es un poquito mucho más específico de las agencias de concesionarios pero en esa línea yo puedo es que tengo lógicamente acceso a estas bases de datos puedo apalancarme en boletines técnicos campañas o en el historial de reparaciones más frecuentes de cada modelo por año por mercado por motorización etcétera y eso me permite ayudarme en primera instancia a poder aligerar el peso sí y creo que esto es algo muy común y a veces sucede que nos en las agencias ocasionales no lo usan sí una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si yo puedo ahorrarme el paso de hacer un diagnóstico estar investigando uno dos días una semana en el auto cuando yo tengo acceso a un boletín técnico información de marca realmente eso me ayuda a cortar el camino si obviamente si es que no está la información no hay ahí si me toca levantar la información y comenzar a hacer mi diagnóstico desde cerca